Y bueno, les decía que hoy vamos a hablar, sin tapujos, de David Alfaro Siqueiros. Siqueiros es el artista más controversial de México. Las entradas en la CIA y en el FBI, o sea, las entradas es cada vez que una gente hace un comentario. Son más de 50 mil, o sea, más de 50 mil entradas en los servicios secretos norteamericanos. De David Alfaro Siqueiros. Eso le da a ustedes una idea de lo vigilado que estuvo en su vida. Pero además Siqueiros fue un hombre que fue frecuentemente encarcelado en México. Que fue deportado constantemente de países en todo el mundo. Que fue también un soldado en la Revolución Mexicana y también un soldado en la Guerra Civil Española. Es un hombre controversial, un hombre que trató de asesinar físicamente a León Trotsky. No se le puede borrar esa mancha, pues. Cuesta trabajo imaginar que un artista pueda organizar a un grupo, armarlo y lanzarse a matarlo, físicamente. Afortunadamente no lo logró, pero lo intentó. Ahora, el hecho de ser una persona tan controvertida políticamente, o sea, porque Siqueiros representaba el ala dura del comunismo internacional. Siqueiros fue un estalinista convencido hasta la muerte. Entonces, el ser un personaje tan controversial políticamente, el ser un enemigo abierto del imperialismo norteamericano, el hecho de ser una persona que fue líder obrero, que fue un hombre que denunció la corrupción del gobierno de México, y que lo hizo en México, y que lo hizo en México, y que lo hizo en la cara, que denunció la hipocresía del gobierno de México. Que lo hizo, además, públicamente. Un hombre que fue, durante muchos años, censurado y prohibido en México, censurado y prohibido en Estados Unidos. Un hombre que no podía viajar a cualquier país. Y entonces, esta realidad política, de Siqueiros. Un hombre que es odiado, incluso por sectores de la izquierda. O sea, todo lo que es, digamos, los sectores trotskistas, ven a Siqueiros como un enemigo. Entonces, la controversia, la cárcel, la persecución, han impedido ver que si Siqueiros fue un revolucionario en la vida, también fue un revolucionario en el arte. Esto también es cierto. Entonces, el reto que abordo en esta y en todas mis conferencias es decirles la verdad. O al menos la verdad como yo la entiendo. Y como dicen, antes de empezar un juicio, decirles toda la verdad. O al menos la verdad que yo siento. Sin ocultar nada. Aquí de lo que se trata no es de hacer una apología del personaje. De lo que se trata es de darles a ustedes toda la información para que ustedes puedan hacerse un juicio propio de este personaje. Pero les decía yo que el problema es que Siqueiros es el gran renovador de la plástica del mundo. Sé que esto que les voy a decir no le va a caer bien a muchos, pero para mí Siqueiros es más innovador que Picasso. Siqueiros contempla el arte del futuro como no lo hace ninguno de sus contemporáneos. Pero como Siqueiros es un personaje maldito, es un personaje controversial. Siqueiros no figura en los es una mención mínima en los libros de arte internacional. No se le estudia en las escuelas de arte norteamericanas o europeas, incluso en el mismo México. Dios se le conoce porque es imposible no conocer a Siqueiros. Pero no se le estudia, no se le sigue, no hay personas que estén trabajando en las líneas pictóricas y de artes que él señaló. Y es una lástima porque para mí Siqueiros es no solamente un gran artista, sino un visionario. Si nosotros queremos entender lo que está pasando hoy en el arte del mundo, no hay ningún artista que lo diga con la precisión y con la claridad de David Alfaro Siqueiros. De hecho, se ha dicho que es el puño de Siqueiros el que divide el pasado y el futuro del arte de México. Siqueiros nació en el norte de México, en Chihuahua, en la ciudad de Santa Rosalía, hoy Camargo. nació un 28 de diciembre de 1896. Entonces, su apellido paterno es Alfaro, David Alfaro, Siqueiros es el apellido de la madre. Pero la madre muere cuando Siqueiros tiene dos o tres años de edad. Realmente no tiene un recuerdo de la madre. Y Siqueiros es educado en la más pura tradición machista mexicana. Quizá la principal influencia en su infancia es el abuelo Antonio Alfaro. Y bueno, pues para que ustedes se den una idea de cómo debe haber sido el señor Alfaro, había sido chinaco, había luchado contra la intervención francesa, era un, era ferozmente anticlerical, era un hombre de armas. Y educa Siqueiros así, o sea, es este tipo de hombre que es culto pero violentísimo. O sea, un personaje genuinamente mexicano de esta época. Es a tal grado violento don Antonio Alfaro que hacen cosas como por ejemplo jugar a escondidillas a balazos. O sea, están escondiéndose los niños y está el viejo y dice ¡Ya te vi! Y con la pistola dispara la piedra donde vio al nieto y le pasa la bala así. Es ese tipo de hombre. ¿No? Entonces Siqueiros crece sin la madre manejando armas, montando a caballo en esta estructura radicalmente machista. ¿No? Ahora no hay en la familia de Siqueiros ningún antecedente artístico. se dice que los ojos verdes de Siqueiros que tenía una abuela que puede haber sido judía que por eso tenía los ojos verdes no sabe. Pero el caso es que en este ambiente pues de 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 tiros de caballos de perros este ambiente donde crece él en esas casas de la colonia no hay de la colonia esas casas México eso sigue siendo así. así era la casa de mi madre o sea son casas en donde pues está hay un hay pintores que le ponen pequeños rematitos o sea hacen estos nichos y le pintan angelitos y florecitas tienen dentro de la casa hay una especie de artesanía pictórica y había un pintor que hacía este tipo de detalles pero que se sentía bohemio francés y llegaba con una capa con una boina a hacer estas estos detalles y a Siqueiros le impresiona muchísimo este hombre a tal grado que él también se pone su capa su boina habla de manera afectada imita al pintor este incluso se va a la tlapalería consigue estampitas de las que se van ahí y empieza él a hacer sus primeras pinturas en este caso una copia de una Madonna de Rafael es un primer cuadro que tenemos registrado pero es interesante porque hay una naturaleza histriónica en Siqueiro Siqueiro siempre es el más teatral de los pintores mexicanos es un hombre que entraba a hablar y el pelo estaba así ensortijado y él hablaba y movía las manos un gran actor y pues pronto entra como alumno a la escuela de San Carlos y le toca pues participar en este movimiento de huelga que ahí es de los duros pero está de adolescente y crece en este ambiente porfiriano pero hay que decir que la familia de Siqueiro o sea no el abuelo el abuelo es liberal anticlerical esas gentes que llegan a la iglesia y se orinan en la iglesia y atacan a los curas brutal pues pero el padre es abogado es abogado de los porfiristas sus clientes pues es toda la clase rica acomodada del porfiriato representa hacendados empleados burocratas de alto nivel en fin la gente con recursos y don Cipriano Alfaro el padre es además profundamente religioso es el opuesto pues así que entonces pues en este contexto surge como hemos mencionado en anteriores conferencias la candidatura de Francisco Imadejo la esperanza democrática y en todo el mundo de Siqueiros la única presencia femenina es la hermana la hermana luz una mente radicalmente machista la hermana es la revolucionaria ella cree en Madero cree en la democracia cree en la revolución cree en el sufragio efectivo y le comunica a David estas pasiones entonces noten ustedes como Siqueiros ya adolescente ya tiene algunos de los elementos fundamentales de su personalidad está definido su vocación artística y está definida su vocación revolucionaria en ambas es un hombre de acción para Siqueiros no es suficiente hablar de una idea hay que ejecutarla hay que comprometerse y entonces en una ocasión la familia se había movido a la ciudad de México tenía una casona grande y estaba el el padre de Siqueiros don Cipriano con todos sus clientes porfiristas una gran una cena una cena grande y ahí estaba el joven Siqueiros entonces algunos de los clientes del padre sabían que Siqueiros apoyaba la candidatura de Francisco y Madero entonces como suele suceder ya ven ustedes las reuniones ahí está el joven empiezan a bromear con él a decirle que pasó con su maderito en fin tipo de cosa y normalmente pues el joven pues no dice nada se enrojece ¿no? pero Siqueiros no es así entonces cuando empiezan a criticar a Madero y a criticar su campaña Siqueiros dice pues yo solo sé que los porfiristas son una bola de bandidos así se los dice así fuerte en su cara imagínense ofendiendo a los clientes del padre ahí en la casa bueno el padre enrojece le agarra uno de los vasos y se lo avienta a Siqueiros un proyectil se lo lanza a darle Siqueiros se agacha esquiva el golpe se sale de la biblioteca donde estaban haciendo la reunión la cierra por fuera y procede a destruir toda la casa arranca las cortinas ante el enojo del padre agarra los jarrones y los hace pedazos rompe los muebles destruye la casa ahí con el padre viendo y se sale de la casa para no volver jamás y lo que hace Siqueiros es que se une a los ejércitos de la revolución el batallón de Siqueiros son tan jóvenes que les llaman el batallón mamá y fíjense que le toca en suerte a Siqueiros integrarse a la facción triunfadora de la revolución él milita bajo las órdenes del general Viegues que a su vez pues es uno de los subalternos del general Obregón o sea el Obregonismo ellos son los que pues los que derrotan a Pancho Villa los que triunfan pues ¿no? y después del triunfo revolucionario de las derrotas de Pancho Villa en el Bajío pues las fuerzas de Diegue se quedan en Guadalajara y llega allí al teatro principal de Guadalajara la bailarina rusa Ana Pavlova entonces a Siqueiros le impresiona sobremanera esta gran bailarina y la dibuja y estos dibujos son los primeros que se publican en un periódico de Siqueiros es interesante observar que Siqueiros empieza y termina su carrera pintando el movimiento pintando los bailarines ahora a Siqueiros lo hacen agregado militar no cultural militar de México en Barcelona y en ruta a su puesto estamos hablando de 1919 pues le toca hacer escala por París y llega a Montparnasse donde vivía Diego Rivera con la artista rusa Angelina Veloz este encuentro entre Diego y Siqueiros es de los grandes encuentros en el arte mexicano cada uno tenía lo que el otro necesitaba para Siqueiros Diego representaba el arte moderno representaba París representaba Picasso para Diego Rivera Siqueiros representaba el México revolucionario lo que estaba ocurriendo en el país la actualidad palpitante del país es decir cada uno tenía lo que el otro deseaba y hacen estas reuniones inacabables contaría el mismo Siqueiros que hablaban por horas y horas y que en la primera reunión como a las dos horas de plática le traen unas fresas y se las come rápidamente y a las dos le vuelven a tener otro plato de fresas y se las vuelve a comer y así y al final del tercero cuarto plato le dice Diego Rivera a Siqueiros le gustaron camarada Siqueiros me encantaron si es que aquí las cultivamos con caca le decía Rivera pero bueno este es un ejemplo del tipo de en cierta forma Diego utilizaba a Siqueiros como patiño o sea les decía a sus amigos franceses que en México había unas tarántulas de este tamaño ¿verdad camaradas? que sí México es un país tan viril que no hay ni un solo invertido ¿verdad camaradas? que sí o sea toda esta después ellos se volvieron rivales pero en este primer encuentro pues es es así como que la la gloria de el descubrimiento de sus potencialidades llega Siqueiros a Barcelona lanza un manifiesto sus tres llamamientos que son básicamente consistentes con su carrera posterior y después pues llamados convocados por Vasconcelos pues le toca ser parte de esta generación de muralistas quiero decir que es una generación amplia hablamos de Orozco de Diego y de Siqueiros pero en realidad pues también tendríamos que hablar de Jean Charleau de O'Higgins de O'Gorman de Fermín Revueltas de tantos más pero bueno el caso es que cuando empiezan a pintar pues el único referente que tienen es el el europeo este es el primer mural que hace Siqueiros imagínense es un ángel aquí ven ustedes el primer mural de Orozco una Madonna tipo Botticelli después en el centro vemos el ángel de Siqueiros y después a su derecha está pues este cuadro que obviamente tiene muchas reminiscencias renacentistas de Diego Rivera entonces ellos forman un sindicato y se empiezan a plantear bueno cómo hacemos un arte mexicano y pues surgen ideas del sindicato y uno dice bueno mira vamos a fumar marihuana con la marihuana nos vamos a a conectar con los antepasados entonces empiezan a a darse sus sus toques de marihuana pero bueno pues se empiezan a caer de los andamios entonces dicen no 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 funciona bueno a ver porque no intentamos pintar con los materiales indígenas hagamos hagamos pinturas con 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 maguey pues sí pero el maguey se pudre no funciona lo que sí funciona es la militancia muchos de ellos se afilian al partido comunista mexicano y de hecho el periódico de los pintores del sindicato de pintores el machete se vuelve el periódico del partido comunista mexicano entonces esta militancia este involucramiento en las luchas sindicales en las luchas campesinas toda esta politización se nota dramáticamente en la obra en un tiempo relativamente breve vean ustedes comparen lo que les acabo de mostrar con estas imágenes de ahora vean a su izquierda la trinchera de Orozco al centro la madre proletaria de Siqueiros y a su derecha la alianza del obrero y el campesino de Diego Rivera ahora Siqueiros no se conforma con pintar la revolución con pintar el movimiento él tiene que participar y se va a Guadalajara a las minas y se vuelve líder de los mineros es un líder tan importante tan emocional sus discursos son tan poderosos que verdaderamente conmueve a los trabajadores hay una anécdota que me gusta mucho de un trabajador que ve a Siqueiros a hablar y se emociona tanto que cuando tiene su primer hijo lo llama sindicato y luego tiene una hija y la llama huelga y después tiene una tercera hija y va con el juez y le dice hay una palabra que usó el camarada Siqueiros en su último discurso yo quiero que mi hija se llame así se llama militancia y le dice el juez oiga no será militancia dice no dice yo escuché militancia y así se va a llamar mi hija Siqueiros después contaría como muchos años después cuando su amigo él había muerto había sido asesinado se presenta una preciosa muchacha que lo saluda y le dice que tal yo soy militancia huizar pues bien las actividades de Siqueiros ya como líder sindical o sea una cosa el gobierno en México toleraba al artista toleraba inclusive al militante que hacía manifiestos y esto pero ya una cosa muy diferente es una persona que estaba organizando huelgas y paros y metiéndose a los sindicatos y entonces Siqueiros conoce la parte dura del Estado mexicano las cárceles los apandos las torturas está casado entonces con Gachita Graciela Amador eventualmente liberan a Siqueiros pero lo confinan a vivir en Taxco y ahí en Taxco él hace cuadros como estos en donde reflexiona de su vida en la cárcel nos hace estos cuadros este es un retrato de Moisés Sainz pero vean como los pone como si estuvieran encarcelados también hace cuadros como este el accidente en la mina en donde reflexiona de sus experiencias como líder obrero ahora Taxco era y es un sitio de reunión de artistas y hay muchos cineastas ahí está William Spratling que desarrollaría toda la la el trabajo de la plata en Taxco pero también hay cineastas como el ruso Sergey Eisenstein y muchos cineastas norteamericanos como Dudley Moore y entonces ellos pues ven que Siqueiros no puede regresar a la Ciudad de México hace una exposición allí y para que él pueda tener un espacio más amplio lo invitan a emigrar a los Estados Unidos entonces Siqueiros deja México y se va a California California hace varios murales el primero es un mural y veanlo con cuidado queridos amigos esto no lo van a ver fácilmente este es el mural cubierto secreto de Siqueiros se llama Meeting Obrero es un mural que está a unas cuadras del consulado de México en Los Ángeles y que sin embargo pues no se ha hecho nada por rescatarlo nosotros hemos hecho gestiones se le ha informado al secretario Ebrard pero nada ya ven que no hay dinero para nada entonces ahí está este mural cubierto en un centro coreano y es una lástima porque pues imagínense a unas cuadras está América Tropical un mural que el Guete invirtió no sé casi 10 millones de dólares para conservar en Argentina está el ejercicio plástico que acaba de hacer restaurar y este bueno pues este le toca a México pero pues no no se ha hecho nada pero es un mural muy importante donde nos muestra una reunión sindical y es además el único es un mural muy importante porque es el único mural mexicano en Estados Unidos que recrea la experiencia afroamericana ahí se los dejo ¿saben alguno de ustedes que tenga influencia en el gobierno o en alguna gran fundación? este sería el gran proyecto a hacer quien quiera que restaure y abra este mural y hacer una casa de México en los ángeles no es posible que se siga ignorando al México fuera de México el México de afuera que aporta tantos recursos a México que no recibe ningún apoyo actualmente aquí podría ser esto una gran casa de México podría ser una cosa muy importante y ahí está el mural de Siqueiros te las dejo amigos también hace este mural que se llama retrato de la burguesía este mural está perfectamente restaurado y se movió a Santa Bárbara actualmente está en Santa Bárbara este mural y Siqueiros pues en en California concibe toda una clase de ideas él imagina que las exposiciones del futuro se harían en grandes espectaculares o sea en los periféricos en los freeways en lugar de los horrendos comerciales que ahora pues nos nos destruyen el universo visual Siqueiros pensaba que en estos grandes espacios se pondrían las exposiciones del futuro ¿te imaginan qué diferente sería? y que la gente podía ir manejando en su auto y podría llenarse de arte en camino al trabajo entonces el diseño del espectacular lo concibe Siqueiros es muy interesante dicen que nadie sabe para quién trabaja entonces Siqueiros plantea que las las carreteras se llenen de arte ¿se imaginan lo que eso sería? ¿no? o sea que en lugar tener esas cochinadas ahí en los en los periféricos que estuviera lleno de arte lleno de pintura este aportaciones así pero bueno también Siqueiros forma a todo un grupo de gente muchachos que lo ayudan en sus murales allí y que después estos muchachos americanos se meten a trabajar a Disney y a Marvin Comics entonces toda la industria del cómic entonces Siqueiros había concebido estas imágenes de los héroes proletarios estas imágenes heroicas que parecen salir de los cuadros ¿verdad? que él imaginaba iban a inspirar a la clase trabajadora desgraciadamente pues los únicos que utilizan los descubrimientos de Siqueiros pues son los cómics las figuras de Superman y de Tarzán todo este lenguaje que Siqueiros había pensado iba a inspirar a la clase trabajadora pues se vuelve el cómic norteamericano ¿no? fíjense Siqueiros inventando el espectacular y dando el lenguaje básico del cómic haría un tercer mural en la placita Olvera en Estados Unidos es muy frecuente encontrar pequeñas zonas de las ciudades que son como países extranjeros ¿no? entonces está por ejemplo Chinatown que ahí hay restaurantes chinos y tiendas chinas y luego está Coreatown y ahí de Corea y está así de diferentes naciones entonces la gente va a estos lugares y come y compra y se entonces en el centro de Los Ángeles está lo que se llama la placita Olvera que es una especie como de mini México tiene su kiosco tiene restaurantes mexicanos por cierto si alguna vez vienen a Los Ángeles les recomiendo un restaurante que se llama La Luz del Día que tiene las mejores tortillas del mundo son tortillas hechas a la antigua es una verdadera maravilla unas carnitas deliciosas porque es mucho de la cultura de México de hace 100 años se ha quedado tal cual un poco como Mexicali y la comida china de Mexicali que es la comida china de hace 100 años así es en este lugar pues tan lleno de folclor y la gente va y ahí se compra sus guayaberas sus trajes de charro en fin le dicen a Siqueiros queremos que nos hagas un mural muy mexicano con esta idea que tienen los americanos de México como este paraíso tropical esta visión donde la naturaleza es pródiga está llena de árboles estira uno la mano y cae un mango en fin esta visión a veces que se tiene y entonces Siqueiros pues hace estos árboles hace los tambores o sea satisface mucha de esta iniciativa esta esta petición original o esta expectativa original pero al final les dice a los a sus sponsors a sus patrocinadores ¿sabe qué? yo necesito terminar el mural solo entonces lo dejan solo y concluye la parte central del mural al día siguiente o al dos días siguientes cuando se inaugura el mural y la gente lo ve por primera vez hubo gente que se desmaya ahí porque lo que había pintado Siqueiros era nada menos que un trabajador migrante crucificado abajo del águila del imperialismo ¿se ven ustedes? todas las las raíces los árboles los tambores y al centro el migrante crucificado pues inmediatamente a destruir el mural a taparlo a perseguir a Siqueiros en fin acusarlo de mentir esas cosas no pasan Siqueiros miente pues no señores Siqueiros no miente lo que Siqueiros estaba pintando es un linchamiento real que ocurría en Estados Unidos y que pueden ustedes en esta imagen entonces este gran mural que supuestamente iba a dar un ambiente tropical pues se vuelve de pronto el centro de la lucha de la controversia la explotación la explotación del trabajador migrante la en fin entonces casi inmediatamente lo pintan encima y a Siqueiros pues lo lo deportan pero este mural con la la pintura que lo cubría pues se volvió como una especie de fantasma que inspira a todo el movimiento de arte chicano todos estos artistas mexico-americanos veían este mural veían pedazos que se aparecían y desaparecían y en los últimos años es un proceso que me tocó el honor de participar hubo un gran esfuerzo y el centro de conservación el centro el instituto Getty patrocinó no la restauración del mural sino su conservación es diferente francamente a mí me gusta mucho más lo que hace México que cuando México restaura un mural lo revive aquí no aquí simplemente lo conservan es decir evitan que se siga deteriorando pero no le agregan nada ni una gota de pintura entonces dejan del mural tal cual o sea lo limpian le quitan la basura le quitan y lo conservan y hacen todo un centro interpretativo abajo así está ahora América tropical deportan a Siqueiros no puede regresar a México pues se va a Suramérica y si ven ustedes a Suramérica deja a Graciela Amador y se enamora de Blanca Luz Brum una uruguaya bellísima poeta hija de un presidente uruguayo una mujer extraordinaria y Siqueiros rápidamente la mexicaniza empieza a vestir así estilo Fida Kahlo y entonces está perseguido Siqueiros su vida en Suramérica se lee como una novela policiaca o sea está en un país y le cae la policía da una conferencia se va a otro país presenta una exposición la quita se va al siguiente y así hay algunas obras indelebles que nos deja Siqueiros en esta época está el mural que hace en La Habana en Cuba en donde pone a Lincoln y a Martí y sobre todo está su ejercicio plástico en Buenos Aires llega a Buenos Aires y piensa que va a poder hacer un gran mural pues no lo que consigue es que el impresor Botana le permita pintar en un sótano y hay por cierto una gran película se la recomiendo se llama El Mural el papel de Siqueiros lo hace uno de los hermanos Vichir muy bien muy bien véanla está muy buena pero bueno este no puede pintar de política entonces lo que hace es este este mural maravilloso en donde él imagina estar en una burbuja en el agua rodeado de bellísimas mujeres desnudas es una maravilla a mí me ha tocado ir a Buenos Aires está totalmente restaurado es una belleza ese mural y es todo un uso un trabajo muy interesante en donde Siqueiros ya empieza a explorar el uso de la perspectiva finalmente puede regresar a México y tiene encendidas polémicas con Diego Rivera y con Orozco aunque Orozco no le responde Orozco dice yo lo que tengo que decir lo digo pintando perdónenme ustedes ahora ya en Sudamérica Siqueiros empieza a experimentar con nuevos materiales encuentra una pintura que a veces se usaba para autos la llamada piroxilina y empieza a pintar con la pistola de aire y a experimentar con cemento quiere hacer morales exteriores entonces pues utiliza pinturas de secado rápido y desarrolla toda una técnica en donde él hace lo que se llama el accidente controlado es decir si ustedes tienen una gota de pintura acrílica y le ponen otra gota de otro color las dos gotas reaccionan y les produce un color y una textura que no se puede lograr con el pincel esta técnica es exactamente el fundamento para lo que llamamos el expresionismo abstracto que es el arte más importante de Estados Unidos Jackson Pollock el gran artista americano es discípulo de Siqueiros ahí lo tiene si vemos los cuadros de de Siqueiros se llama el nacimiento del fascismo ustedes no pueden lograr ese mar con un óleo convencional imposible pero con todos esos nuevos materiales pueden lograrse explosiones estos cuadros que hace Siqueiros donde los pinta estas estas explosiones atómicas todo esto es gracias a una nueva forma de aplicar el color entonces vean ustedes a Pollock Pollock hace lo mismo lo que se llama el drip painting solo que los cuadros de Pollock son completamente abstractos Siqueiros aborda la abstracción en algunos casos pero nunca olvida la figura humana pero hace cuadros como este ya ven ya ven como en los bancos o en las industrias en los días de reyes las señoras las las esposas de los directores de la fábrica o el banco dan regalos a los empleados a los niños pero vean este cuadro de Siqueiros donde ponen estas dos señoras con esta masa enorme de personas que están esperando un regalo lo mismo aquí en el eco de un grito toda esta textura esta miseria esto que vemos ahí imposible de lograr de manera convencional todos todos los cuadros tiene esta gran experimentación una experimentación que tiene que ver no solamente con el color sino también con la escala con estos árboles gigantescos y en alguna ocasión Siqueiros tenía un amigo de estos artistas abstractos era un hombre que tenía su estudio cubierto de lienzos blancos y tenía una mesa con esponjas que metían a unas cubetas de color estaban en la mesa estaba la esponja roja la azul la blanca la amarilla y entonces apagaban la luz y este hombre aventaba las esponjas con gran energía y después prendían la luz y cortaban los lienzos los enmarcaban y los vendían a precios muy buenos entonces le dicen a ver Siqueiros ¿por qué no experimentas con mi método? le cubren los ojos le ponen las esponjas le apagan la luz y Siqueiros se abrienta todo y después prende la luz y dice bien más qué maravilla Siqueiros fíjate cómo tú obres tan diferente a la mía cómo explicas esto y entonces le dice Siqueiros es que yo de joven fui pitcher jugaba béisbol y fui pitcher ¿no? el caso es que fíjense a pesar de que Siqueiros está teniendo pues realmente pues una temporada triunfal en Nueva York con su taller experimental con sus discípulos sin embargo en 1936 estalla la guerra civil española ahí ven al esbirro Francisco Franco y bueno como hemos señalado en anteriores ocasiones pues la república es traicionada por su propio ejército pero además los alemanes los las fuerzas de Hitler proporcionan a Franco su aviación la Luftwaffe y Mussolini el fascista italiano proporciona y apoya a Franco con su infantería entonces el pueblo español tiene ahora que enfrentar a su propio ejército apoyado por los alemanes y los italianos y mientras tanto el resto de Europa pues está en una política de pacificación con Hitler ya ven ustedes la la vergonzosa actuación del ministro inglés Chamberlain que no quiere molestar a Hitler entonces se hacen de la vista gorda los franceses también los americanos también ninguno apoya a la república entre los pocos que apoyan a la república pues son los los trabajadores del mundo los profesores los intelectuales los artistas Estados Unidos forma lo que se llama la brigada Abraham Lincoln en donde vienen artistas como el gran cantante Paul Robinson George Orwell el gran escritor inglés acude también se organizan los jóvenes las mujeres aprenden a usar armas y México manda también una delegación y entre estos pues de los pocos que tienen una experiencia militar es Siqueiros Siqueiros incorpora como coronel del ejército de la república y pues hay que decirlo la república española resiste a los fascistas mucho más que los franceses o los polacos o sea casi dos años la defensa de Madrid es verdaderamente heroica al grito de de no pasarán contienen a los fascistas pero a pesar del heroísmo de los republicanos pues la superioridad del de Franco y sus aliados pues es devastadora y finalmente la república es derrotada y francisco franco impone su larga tiranía de casi 40 años más de un millón de muertos deportados muchos de estos republicanos vienen a México y Siqueiros se regresa a México en el sindicato de los electricistas hace lo que para muchos es su primera obra maestra que es un mural en un espacio relativamente pequeño pero donde él pinta todo lo que había vivido nos pone al demagogo fascista claramente inspirado en Hitler vemos la destrucción de la democracia las fuerzas fascistas los ataques de la aviación alemana y luego vemos este 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 mural en donde vemos el dinero o sea como todas estas guerras pues son son ocasiones para que algunos sectores hagan muchísimo dinero y vemos también la sangre y el sufrimiento tengo para ustedes un video realmente excepcional es un poco fuerte porque empieza con una visita guiada de Siqueiros a su mural pero después vemos este a Hitler vemos sus discursos vemos sus es algo si alguien tiene alguna conexión personal con la república pues quizá no sé no sé véanlo a su propia discreción pero en cierta forma este mural de Siqueiros es opuesto a Guernica porque Guernica es como universal o sea sintetiza la experiencia y el sufrimiento de la guerra y lo proyecta de una forma que pudiera ocurrir en cualquier latitud mientras que el mural de Siqueiros es profundamente enraizado en el conflicto de España veamos al propio Siqueiros enseñándonos su obra este mural fue pintado directamente en las órdenes de la Unión nos hicimos este mural justo cuando me volví de la guerra de la guerra nos pintamos algo y los trabajadores que eran nuestros patróns todos nos criticaron y nos decían ¿Has visto una torre de poder eléctrico de poder? ¿Has visto eso? ¿Has visto con la guerra de la guerra de la guerra de la guerra ¿Qué estás haciendo? Entre nosotros hay algunas discusiones y por eso eléctrico es el más realista y el más concreto eléctrico es solo la lucha contra el fascismo por eso por eso nos colocamos en un lado los fascistas de Alemania de Italia y los fascistas de Japón y en el otro lado los ingles los americanos y frances y franceses un fan El señor que está en un lado con la cara de un parroquete es el demagogue. Él ha pedido los trabajadores a luchar, a luchar por algo que no era exactamente verdad. Bordii, 되면, iran, falk reik, portugal, spanian, نے, california, 1991, luxemburg, polen, hongarn, julian, 3 c y bueno después de haber hecho este mural Fiqueiros comete un error que lo marcaría el resto de su vida ustedes saben que la revolución rusa es protagonizada básicamente por tres personajes Lenin Trotsky y Stalin Trotsky fue el organizador del ejército rojo Stalin fue el secretario del partido comunista el organizador de la burocracia cuando muere Lenin triunfa Stalin ahorita hay una película muy interesante que son sobre los funerales de Stalin Stalin impone uno de los regímenes de terror más despiadados en la historia de la humanidad más personas mueren en los campos de concentración de Stalin que en la Alemania nazi se considera que más de 25 millones de rusos mueren en esos campos de concentración otros 15 millones mueren de hambre y además Stalin no hay nadie que ha matado más comunistas que Stalin Stalin persigue a todos los fundadores de los bolcheviques y no solamente los ejecuta sino que además hacen estos estos tribunales en donde pues los líderes tienen que pedir disculpas y confesarse y declararse culpables impone un régimen de terror pero sin embargo en esto hay que decirlo Stalin le toca enfrentar a la brutal maquinaria alemana lo que luchan los grandes ejércitos nazis pues atacan a la Unión Soviética ya lo que queda en Europa es las acciones derrotadas pero entonces la lucha contra los alemanes es una lucha tan brutal la llamada tierra arrasada entonces hay muchas discusiones no se sabe si si Stalin hubiera sido menos brutal si a lo mejor lo hubiera derrotado Hitler pero el caso es que el movimiento comunista está dividido y por una parte están pues la la izquierda oficial los partidarios de Stalin entre los que está Siqueiros y por el otro están los disidentes aglutinados alrededor de la figura de Trotsky entonces Siqueiros después de la guerra pues hace obras como esta se llama El Sollozo o esta se llama Postrado pero no Vencido Diego Rivera interviene con Lázaro Cárdenas para lograr que se le dé asilo a Trotsky y con o sea porque a Trotsky nadie lo quería recibir entonces Lázaro Cárdenas con su tradicional valentía recibe a Trotsky Trotsky por un tiempo vive en la casa azul de Frida Cal después tendría su propia casa en Cuyoacán pero para Siqueiros la idea de que Trotsky esté viviendo en México y que sea asilado de México es intolerable entonces en un acto pues difícil de entender Siqueiros organiza un grupo se uniforman se visten de policías los arma y van a ejecutar a Trotsky llegan a la casa de Trotsky armados con ametralladoras y de milagro no matan a Trotsky y la razón que no lo matan es que la esposa cubre a Trotsky y se ponen abajo en la cama entonces todas las balas de Siqueiros y sus compañeros pasan por arriba del cuerpo de Trotsky Siqueiros se esconde se va a Jalisco a las minas y finalmente lo arrestan y lo meten a la cárcel en México un día van por él y le ponen un capuchón y lo sacan de la casa Siqueiros piensa que lo van a matar lo meten en un carro lo amarran y llega lo bajan entra a un lugar y le quitan la capucha y para asombro Siqueiros se encuentra en Los Pinos ante el presidente Manuel Ávila Camacho y Ávila Camacho se le queda viendo y le dice ¿qué? ¿ya no te acuerdas de mí? Siqueiros no se acordaba resulta que durante la revolución Ávila Camacho era un cadete gordito y nadie lo invitaba a dormir en su en su tienda de campaña excepto Siqueiros Siqueiros lo invitaba lo protegía al gordito y ahora que Ávila Camacho era presidente pues quería devolverle el favor y entonces le da un salvoconducto a Siqueiros y Pablo Neruda que entonces era cónsul de Chile en México le dan la visa para que pueda salir de México y ir a Chile Chile acababa de sufrir un terremoto devastador México donó una escuela y Siqueiros hace un mural extraordinario en Chillán me ha tocado ir a ver este mural donde habla de la revolución iberoamericana regresa Siqueiros a los espacios internacionales obtiene el segundo lugar en la Bienal de Venecia con cuadros como este nuestra imagen actual cuando voy a las escuelas encuentro que muchos de los jóvenes ven esta imagen donde Siqueiros se presenta con una cara como de piedra muchos jóvenes se identifican con este cuadro o este otro que se llama Caín en los Estados Unidos o este llamado el diablo en la iglesia ahora hay que decir que Siqueiros además de gran pintor es un gran orador los escritos de Siqueiros son maravillosos desgraciadamente están fuera de imprenta yo he conseguido algunos de sus libros son verdaderamente lúcidos fíjense lo que dice Siqueiros toda la historia de la pintura es precisamente la historia de los descubrimientos muy al principio los pintores sugirieron la forma con la silueta más tarde se concibe el vacío del espacio a continuación se inventa el claro oscuro con los barrocos se asalta el problema del movimiento se nos pide acaso que volvamos hacia atrás respondamos que no ¿por qué vamos a reducir los recursos pictóricos y a decir fuera la figura humana fuera el medio físico en donde el hombre se mueve fuera el espacio fuera el volumen fuera el claro oscuro fuera todo ¿qué es lo que queda? para un juego puramente intelectual entre artistas y ricos que nos mienten porque dicen o nos hacen creer que aquello los está emocionando y es falso que los está emocionando son snobbs yo sinceramente yo no creo que el señor de Jumex se emocione con las cosas que muestra en su museo yo creo que aplica lo que dice Siqueiros ahora a Siqueiros se le ha criticado se le ha se le ha criticado por dogmático porque hizo un libro llamado no hay más ruta que la nuestra entonces ha habido muchos que dicen que Siqueiros es pues quiere imponer su línea artística a los demás Siqueiros responde dice se dice que yo afirmo no hay más ruta que la nuestra pues sí lo digo yo creo que cada artista en actitud vemente por lo que está creando piensa lo mismo no hay más ruta que esa y si no lo está hay de él o sea lo que dice Siqueiros pues sí o sea todos estamos en un proyecto pues estamos convencidos de que ese es el proyecto es una actitud vemente pero eso no quiere decir que queramos imponer nuestro modelo a otros lo que se dice es que el artista al crear pues si no está convencido de lo que está haciendo pues hay de él pero Siqueiros llega al fondo del asunto cuál es el problema verdadero por qué se acabó la escuela mexicana de pintura por qué se imponen estas cosas absurdas que vemos en tantos museos el día de hoy no es un accidente no es una moda es una política veamos lo que dice Siqueiros porque pintábamos los acontecimientos políticos porque condenamos la explotación por eso se nos llama naturalistas y académicos al imperialismo no le conviene un movimiento que hable al imperialismo le conviene un arte que no diga nada que no oiga nada inclusive que no vea nada ahora es muy interesante la posición de Siqueiros porque por una parte o sea él defiende el conocimiento defiende la tradición artística ¿no? critica el abandono de los descubrimientos pero cuando va a la unión soviética y enfrenta el arte burocrático el arte esclavo el el horrendo realismo socialista aquí vemos algunos ejemplos de lo que se pintaba en los países del llamado socialismo real Siqueiros que era un militante irreprochable les dice a estos artistas ustedes son conservadores porque no solo el tema debe ser revolucionario si están pintando a Zuckoff a Lenin pero lo están haciendo de manera arcaica les dice el realismo no puede ser una fórmula fija la historia del arte es la historia del desarrollo en ustedes en la pintura soviética tal olvido aparece evidente en la perpetuación de estilos realistas viejos próximos pasados no les dice se salen los comisarios porque se los dice en Moscú les dice si juntos observamos el proceso de su obra comprobaremos que no ha sido de ninguna manera en lo que toca lenguaje formal sino en lo que se refiere al virtuosismo técnico o sea Siqueiros está en contra de la crítica norteamericana que condena la técnica que busca un arte que no sea político que busca un arte que se eluda que evada la realidad pero también está en contra de este arte barato que simplemente se dice revolucionario porque pintan a los trabajadores interesante la posición de Siqueiros les voy a dar un ejemplo esta es una imagen que todos ustedes conocen o sea Cuauhtémoc torturado por Cortés este es un cuadro tradicional si fuera una pintura soviética pues lo harían exacto o quizá hasta mejor o sea porque lo que él ve en los rusos o en los chinos es que son perfectos y eso pasa en todas las artes o sea en la danza que yo conozco bien son bailarines que lo que hacen es que hacen diez piruetas o saltos técnicamente son perfectos pero no hay ninguna creatividad entonces digo por un lado tenemos a personas que no tienen técnica que se arrastran en el piso se avientan sangre de matar una gallina y por otro tenemos a otros que tampoco son creativos pero que se la quieren sacar porque son perfectos técnicamente entonces Siqueiros vean lo que hace Siqueiros con el mismo tema se nos pinta la escena pero lo hace de una forma innovadora revolucionaria el fuego de Siqueiros el uso de la perspectiva el uso de la perspectiva es de las aportaciones más importantes de Siqueiros diría Siqueiros Leonardo ya decía que el valor de una pintura se medía por su mayor o menor relieve esa magia de hacer aparecer en una superficie plana formas tridimensionales no es la invención más extraordinaria de todos los tiempos en el arte de la pintura porque se nos pide ahora arrojarla como cosa inútil porque vamos a reducir los recursos pictóricos y a decir fuera la figura humana fuera el espacio fuera el volumen fuera todo todo este primitivismo en donde vemos artistas de hoy que pintan como si no hubiera existido la civilización fíjense Siqueiros estudia la perspectiva normalmente la perspectiva se hace para crear la sensación de profundidad pero ustedes también pueden poner el punto de fuga delante del cuadro los llamados escorzos para hacer que parezca que la imagen sale del cuadro esto es algo que desarrolla mucho Uchelo o sea ahí ven por ejemplo a la virgen y el niño parece que está saliendo de ese muro y eso es exactamente lo que le interesa a Siqueiros ve cómo puede hacer imágenes que parezca que salgan del cuadro como este perro que está a punto de modernos ahora también seguramente han visto en algunas iglesias cómo hay imágenes que parece que nos siguen si ustedes van a ver la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci ustedes se mueven de un lugar a otro van a sentir que la Mona Lisa los voltea a ver en todas las partes donde están esto no es un accidente esto es una técnica entonces Siqueiros le estudia aquí lo pueden hacer aquí por ejemplo si ustedes ven estas dos imágenes la de la izquierda lo sigue con la cara la otra la sigue con las rodillas si ustedes se van por ejemplo a este lado van a ver cómo lo sigue la imagen y si se van al otro ahora fíjense qué cosa tan genial o sea crear pinturas que se mueven esto es lo que hace Siqueiros si ustedes van al hospital de la raza y caminan todo se mueve todo se achica todo se ensancha ese ese prometeo parece que vuela encima de ustedes las mujeres se acercan se alargan las nubes suben y bajan es una cosa extraordinaria ¿cómo es posible que nadie esté experimentando con esto? es realmente extraordinario Siqueiros escribe libros como cómo se pinta un mural que podrían ser muy útiles hoy para los jóvenes artistas pero que obviamente nadie lo publica pero encuentra formas de hacer un mural cómo se hace un mural describe paso por paso estudia cómo las formas visuales pueden cambiar la arquitectura de un lugar también es un pionero de la fotografía utiliza el proyector es amigo de Orson Welles el lente del ojo de pescado está dedicado a Siqueiros aquí vemos con su tercera no sé si tercera por lo menos su segunda esposa Angélica Arenal Siqueiros valora mucho la fotografía ve a la fotografía como una manera de explorar el espacio pero también como una forma de explorar explorar la realidad a ver logren ustedes que les posee un perro bueno la fotografía permite ustedes vean un perro y luego pintarlo entonces muchas de las imágenes de Siqueiros las construye de manera fotográfica aquí vemos esta imagen de Leo Matiz que incluso demandó a Siqueiros dijo que Siqueiros había usado su fotografía es un debate pero con la fotografía Siqueiros encuentra la manera de ser su propio modelo él puede posar para sí mismo y en algunas ocasiones lo que hace es una verdadera danza en el mural que pinta en Ciudad Universitaria pues hace esta imagen en movimiento este es un mural que de alguna forma pone en práctica lo que Siqueiros pensaba que debieran de ser los anuncios espectaculares o sea un mural que se puede ver de lejos que cambia cuando nosotros nos movemos y además es un mural que incorpora escultura y pintura lo que llamaría Siqueiros la escultopintura tiene volumen son extraordinarias estas obras todos todos los experimentos los trabajos que hace Siqueiros este mural por ejemplo que está allá en reforma en frente del hemiciclo a Juárez en la Secretaría de Relaciones Exteriores es un individuo corriendo y cuando ustedes lo ven tienen la sensación de estar corriendo con la figura especialmente sorprendente Siqueiros es también uno de los grandes retratistas de México aquí vemos su retrato de Orozco de Lombardo Toledano y de Carlos Chávez sus imágenes tienen este sentido escultórico quizá mi retrato favorito es el que le hace a George Gershry en un principio iba a ser un retrato normal pero después le dice Gershry bueno pero ahora quiero aparecer en mi piano y dice bueno pero ahora lo que quiero es estar en Carnegie Hall y quiero que en la primera fila esté mi mamá y mi amigo y Siqueiros le hace y le complace y lo complace hasta que hay un momento en que le dice pues le falta algo todavía al cuadro y le dice ¿qué le falta? le dice Siqueiros a Gershry y dice faltas tú pero es que ya no hay lugar y entonces se pinta Siqueiros en la bambalina del teatro tengo algo extraordinario para ustedes que es una una pequeña película una imagen de Siqueiros haciendo un retrato al poeta ruso Yetsuchenko vean qué maravilla Siqueiros Gracias. 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 Otra obra maestra de Siqueiros la hace en el castillo de Chapultepec. Anótenle, es algo que hay que visitar. Este mural es. Toda una serie de atmósferas. Mandó construir muros artificiales. Entonces, por ejemplo, pueden ustedes sentir el avance de los caballos. Pero luego entran a la parte del porfiriato. Y hagan de cuenta que estuvieran ustedes en el baile. Sientan estas figuras que están bailando a su alrededor. Ven a Porfirio Díaz y sus ministros de fines. Es como si estuvieran en el ambiente de una fiesta porfirista. Y luego avanzan un poco más y ven un gran funeral de un líder obrero. Entonces, ahí sienten ustedes que están, que son parte de esta masa. Y ven cómo esta masa se acerca, los envuelve. Es algo sorprendente. Y entonces, Siqueiros está, pues, en esta, en plena ebullición creativa. Cuando el gobierno mexicano lo mete a la cárcel. ¿Por qué lo meten a la cárcel? Bueno, pues, recordarán ustedes la esquizofrenia de los gobiernos fristas. gobiernos que para afuera eran de izquierda y para derecha, para dentro eran de derecha. O sea, quizá entre los más esquizofrénicos, pues, está López Mateos o Echeverría. O sea, este hombre, para todo el mundo, era progresista. Un hombre que recibe a Kennedy, que reconoce a la revolución cubana, o sea, aparenta toda esta actitud progresista, inteligente, en fin. Pero para dentro es un represor. Hay gente que persigue a los cerrocarrileros, a los maestros, que los encancela. Tiene un procurador asesino. Y entonces, Siqueiros reta a López Mateos. López Mateos decían que, además a un hombre que le encantaba, le encantaban las mujeres y le encantaban los viajes. Decían que, es la broma, ¿no? Que le preguntaban a López Mateos, o preguntaba él, ¿qué me toca, viaje o vieja? Entonces, López Mateos se va a este viaje por Sudamérica. Aquí va a ser consagratorio, ¿no? De él iba a hablar. Y se le adelanta a Siqueiros. Y donde quiera que llegue, López Mateos antes estuvo Siqueiros, denunciando a López Mateos como un represor. Pues ya se imaginarán cómo le fue a Siqueiros cuando regresa el presidente. Con todo, y su fama, y su reconocimiento. Literalmente sacan a Siqueiros de su mural y lo meten en la infame cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro. Y ahí está Siqueiros, por años, ¿eh? Ya a una edad mayor, o sea, tendría sesenta años cuando lo meten en la casa. Y, pues, confinado a una celda pequeñísima, aquí vemos a Siqueiros encarcelado. ¿Y Siqueiros sigue trabajando? Hay quienes piensan que el cáncer que lo mataría se debe a que pintaba con estos acrílicos en su celda, ¿no? Y, sin embargo, Siqueiros no pierde su espíritu combativo. Trata de organizar un sindicato de presos. Inclusive, hace una obra de teatro que se llama Licenciado, no me olvides. Y esta es la escenografía. Era clases de pintura. A su esposa, su nueva esposa Angélica Arenal, le manda las pinturas de flores más bellas que yo he visto. Ya ven, muchas veces estos cuadros de flores, pues, tienden a ser cursis, ¿no? Pero, en el caso de Siqueiros, fue una maravilla. Son como pequeñas explosiones. El mismo Siqueiros diría que uno de los privilegios de ser pintor es poder regalar flores sin cortarlas. Hay una, un enorme movimiento internacional para liberar a Siqueiros, en todo el mundo. Pero el gobierno mexicano lo mantiene encarcelado por años. Finalmente, más de cuatro años después, lo liberan. Y Siqueiros pasa de la cárcel a la celebridad mundial. Aquí vemos a Siqueiros y Angélica con Indira Gandhi o con Neru. Don Manuel Suárez, su patrono, le encarga el Polifórum Cultural Siqueiros. El Polifórum es el mural más grande del mundo. Es un mural interior y exterior. Es una obra extraordinaria. Pero aquellos a quienes nos gusta Siqueiros, pues, estamos muy preocupados. Porque el mural, propiedad de la familia Suárez, pues, está en peligro. Es un mural maravilloso. Tiene una barda en donde se reúne toda esta, la llamada escultopintura de Siqueiros. También en el Polifórum, Siqueiros le rinde homenaje a sus colegas, ¿no? A Diego Rivera, a Orozco, a Posada, al doctor Atli. Pero, desgraciadamente, pues, el mural está en peligro. Con problemas muy graves, que no se ha restaurado. Y, pues, ya ha muerto Don Manuel. La idea era hacer este gran centro cultural. Y lo que ahora es el World Trade Center, pues, iba a ser el Hotel de México. Y así se iba a financiar el cuidado del Polifórum. Pero parece que a sus familiares se les ha olvidado esto. Y ahora plantearon construir una horrenda torre. Según esto, una torre esbelta. Háganme ustedes el favor. Pegadito al Polifórum. No sabemos qué consecuencias estructurales pudiera tener esa torre. Pero, desde luego, las estéticas, pues, las conocemos. Esta obra, pues, se pretendía ser el sexenio pasado. Y, de hecho, en una ocasión, de manera casi con una enorme discreción, un buen día se cortaron todos los árboles. Pero, con el cambio, parece que se ha detenido la obra. Se ha detenido la obra. Pero eso no quiere decir que se esté conservando el inmueble. Y es peligroso, porque si hay, pues, literas o deterioro, eso requiere un trabajo de conservación inmediata. Pero, bueno, pues, eso es en cuanto al Polifórum. De manera temática, pues, Siqueiros aborda varios temas al final de su vida. Le preocupa mucho pintar la figura del padre y el niño. Casi siempre vemos la madre y el niño. Pero Siqueiros pinta, y también pinta sorprendentemente para una persona, pues, tan militante como Siqueiros. Hace unos retratos de Cristo maravillosos. El Cristo de los pobres, que está en el Vaticano. Y detrás de este cuadro es una cita en donde dice que solo tiene derecho a pintar a Cristo quien cree en Cristo. Esto, y desde luego, el movimiento, las bailarinas, esta es una preocupación que permanecería en Siqueiros hasta el final. Siqueiros, pues, tiene cáncer. Pero él no lo sabe. Entonces, cuando ya el cáncer empieza a hacer estragos, pues, la Angélica lo lleva a este hospital. Y justo cuando pasan ante un mural de Siqueiros, en donde se celebraba la victoria médica sobre el cáncer, la esposa le tiene que cubrir el rostro para que no se diera cuenta a dónde lo llevaban. Para que no se diera cuenta que él pues estaba al borde de la muerte. Siqueiros moriría el 6 de enero de 1974. Sus últimas palabras fueron y me falta tiempo. Y quiero terminar esta conferencia mostrándoles esta imagen luminosa de Siqueiros en Bellas Artes llamada La Nueva Democracia. Donde vemos este antiguo anhelo libertario de México. Esta idea de la libertad, la democracia, rompiendo las cadenas de la opresión. Justo cuando Siqueiros estuvo a punto de ser deportado de los Estados Unidos, un joven periodista escribió anónimamente en un diario norteamericano. Dijo así, el artista Siqueiros a quienes las autoridades federales están tan ansiosas de deportar. Es sin duda un tipo peligroso. Peligroso para los mercaderes y especuladores del arte y la vida. porque cuando los jóvenes confronten a este gigante que truena en la noche bajo la lluvia o clama valientemente cuando el brillante sol del mediodía ilumine la plaza, quizá ellos encuentren inspiración para alzarse en rebeldía en futuras revoluciones en el arte y en la vida exclamando aquí viene el futuro.